¿Qué hacías en 1997? En lo que te quitas las telarañas de la memoria, te digo lo que hacíamos en farmacias similares. Ese año, iniciamos nuestra historia. En 1997, mi apá Víctor González, Dr. Simi, decidió abrir una farmacia con precios al alcance de todos los bolsillos, porque aquí entre nos, los medicamentos estaban bien caros. Y claro, había fuertes intereses de la industria farmacéutica, que no solo pegaron el grito en el cielo, sino que se encargaron de ponernos muchos obstáculos. A pesar de una guerra sin cuartel, mi apá estaba convencido de que la razón siempre triunfa, y nos esforzamos para llevar medicamentos a las personas que no podían comprarlos. Así logramos dar salud al mejor costo. Y aunque no fue fácil, luego de abrir la primera farmacia en la calle Antillas de la Colonia Portales en la Ciudad de México, se abrió otra, luego otra, y otra, y otra en otro estado, y en otro estado, y así nos picamos para seguir acercando el bienestar a todos los mexicanos. Te voy a seguir contando la historia de farmacias similares. ¡Atento!